Ahora, hablemos de un alcalde panista de Movimiento Ciudadano que se va a Morena y ya nos hicimos bolas. Para que vean que el arte del chapulineo también se da en los estados del norte, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, anunció que se va a las filas de Morena, el que será su tercer partido político en su cortita carrera. Nava dio sus primeros pininos en la política en el Partido Acción Nacional, en el PAN, partido al que representó en el Congreso del Estado. En el 2021 ganó la alcaldía de Santa Catarina también por el PAN, pero después entró en algunos pleitos, unos perillos con la dirigencia del PAN y abandonó al partido para unirse a la ola de Movimiento Naranja. Tampoco estuvo a gusto en ese partido porque hace unas horas anunció que dejará de vestirse con el fosfo-fosfo de Movimiento Ciudadano. Dos traiciones seguiditas deberían significar para cualquier político el fin de su carrera, ¿verdad? Pues no, porque en México las cosas no son tan sencillas. Morena demostró una vez más que su filosofía se basa en Pokémon, hay que atraparlos a todos, y ya lo invitó para su ecológica campaña de reciclaje de políticos. Muy pronto les tendremos nuevas noticias del colorido regiomontano, y esperemos que para entonces no esté en un cuarto partido.